Lo que te digo es que no se va a hablar por una simple razón. El voto obligatorio, en primer lugar, porque el voto obligatorio es que nos indicó que en Chile hay un voto antipolítico, anticlase política, muy vigente. No creo que ese se haya reducido tan drásticamente como para aceptar un texto que proviene hoy en día, para muchos, de la clase política. Primer elemento. Segundo elemento, inclusive gente de derecha, y viene a la derecha, no quiere votar en favor del texto que en momentos no están apoyando. Porque, no sé, por miedo del globalismo, porque encuentra que hay un texto comunista que se ha colocado por republicano, porque hay un asunto con la educación pública, no quieren votar por aquello. Y el otro elemento, y quizás el más importante, el estado del país a nivel económico, a nivel de seguridad, a nivel de educación, de la situación educacional, a nivel de una cierta realidad, contingencia, nos da la impresión que la prioridad sea una nueva constitución. La prioridad quizás es una intervención en lo real por parte del gobierno, del ejecutivo, y en segundo lugar, del legislativo, pero hoy en día los legisladores tienen muy mala prensa. Sobre todo, quieren una acción del Estado, del ejecutivo. Y yo creo que eso no pasa por votar a favor, un texto constitucional para muchos. Y para terminar, un punto de vista mucho más esotérico, un asunto palpable. Antes de la elección del apruebo o rechazo, del 4 de septiembre, recuerda que había un ambiente tensionado ante esa elección. Tú sentías algo. Hoy en día, ¿tú sientes lo mismo a cuatro semanas de la elección? No, nada. No. Entonces yo no creo que vamos a tener una nueva constitución en enero para Chile. No lo creo. De hecho, yo estoy planificando pasar fecha alguna actividad. No me sé si era algo claro. Efectivamente, pese a lo importante que es, pero tenés toda la razón. No está el ambiente... Incluso los mismos grupos de WhatsApp con amigos, como que... Es tema, pero no es... Pero antes, lo de antes era brutal. Esto separó familia, digamos. Eso me impide que cada uno tiene una puñal, cada uno tiene una puñal, pero no es ni tema de discusión. No quiero ni agarrarme para hablar de ese tema. Antes sí, pero no, no. Vos te lo que quieras. Gracias.